Empieza a sonar la banda, porque son espectaculares los agüentros de la Guaracha Para ustedes, Diego, Leo, Café, Gaby Y recordá, Cuaco, lo que pasa en latino, ¡queda latino! ¡Sabor! ¡A la gente de Santiago, Tucumán, arriba nomás! Y para los amigos, ¡Emos de Plata! Para ustedes, Guille, Flore, la gente de Azul Dime para que andas preguntando cómo estoy Si tú sabes bien lo que me hiciste Es obvio que la estoy pasando mal ¿Cómo quieres que esté? Te puede lastimarme Te puede hacer pedazo La promesa que hiciste de estar juntos siempre por toda la vida ¿Cómo quieres que esté? ¿O dame algún motivo para encontrarme feliz? Si los mejores años de mi vida te entregué Ya no preguntes por mí ¿Por qué te portas así? ¿Cómo quieres que esté? ¿Cómo quieres que esté? ¿O acaso quieres verme partejando este dolor? Si estuve a punto de caer en una depresión Pero al parecer Sigue vigente tu plan Pues con esa actitud De solo hacerme sufrir Solo te ríes más de mí Pronto descubrirás Que no eres dueña y señora De latirme a mí y esperar Ver a mi alma que llora Porque me dejaste solo amor Cuando amaste amaba Ya verás, sufrirás, pedirás perdón A este quien te ama, te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas Que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas Que solo me tendrás en tus recuerdos Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Que solo me tendrás en tu recuerdo Que todo mi amor Y lo dulce de mi amor Que solo me tendrás en tu recuerdo No sé cuál fue la razón, de que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy, yo me acuerdo de su cuerpo Esa forma de amar, que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Yo la sigo amando, la sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Y extraño sus besos, sus tiernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor para mí, ella es todo No lloro su ausencia, extraño su presencia Y si alguien la ha visto, dígale que yo La sigo queriendo Y porque seguimos siendo ¿Qué tal no esperaba volver a verte cuando estás al tiempo? Se le olvida pasar por ti, que estás tan linda como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad No he dejado ni un segundo de pensar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di Se me olvidaba que no volverías ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejas de quererte Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva y me aleja de ti Volver a verte duela hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te echa en falta Si es que el tiempo me lleva y me aleja de ti Llegan presentando su segundo material Los auténticos Te fallé, te despidé y te perdí Que tonto fui Amor perdóname Me duele saber Que no volverás No la supe amar No supe valorar Todo aquel amor Todo aquel amor que me brindabas Todo aquel amor que tú jurabas Te pido perdón De rodillas soy llorando Mira mis lágrimas Te estoy suplicando Te pido perdón De rodillas soy llorando Mira mis lágrimas Mira mis lágrimas Te estoy suplicando Que bonitas son las manos con las que me acaricias Porque solo tu cuerpo me pierda mi pasión Y no lo puedes negar Te llevaré conmigo un día más Para que me enseñes a volar Junto a vos Me inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se ponga de ti tan celosa 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 Y es todo lo que puedo comprender Es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Vivir así Entre tantas mentiras y engaños Que me hacen muy mal Cuando estoy con vos Cuando estoy con vos Pienso en ella Cuando estoy con ella Pienso en vos Y así Me pregunto en ella Me pregunto mil veces Me muero y tengo celos 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 ¡Somos espectaculares! Tu amor es una trampa, un juego de prolijo Yo siento que me miras, me miras y me atrapas Recién me he dado cuenta, estoy bajo el hechizo He sido dominado, por esos ojos tuyos Tampam, tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que trampa y no puedo escapar ni escapar Tampam, tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que trampa y no puedo escapar ni escapar Para vos Hernán y la Casa Record ¡Aguante! Y esto va para todas las tramposas guanacheras Y al probar tu usura, me llena de deseos Porque cuando te veo, me invade la locura No soy dueño de nada, no soy dueño de nada Y vivo delirando, soy presa de tus besos No puedo rechazarlo Tampam, tu juego de amor es una trampa Tampam, todo tu calor es una trampa Sabiendo que trampa y no puedo escapar ni escapar Tampam, tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que trampa y no puedo escapar ni escapar Tampam, tu juego de amor es una trampa Tampam, todo tu calor es una trampa Sabiendo que trampa y no puedo escapar ni escapar Trampam, tu juego de amor es una trampa Tampam, todo tu calor es una trampa Sabiendo que trampa y no puedo escapar ni escapar Tampam Y otra vez DJ Quan Chi